Hola, ¿qué tal? Deseo que muy bien. Muy bien, seguimos con la educación y diferentes conceptos que ayudan a ella. El proceso. Cada uno tiene un proceso diferente de asimilación, una forma de asimilar. Algunos escuchan, otros tocan, otros combinan, otros se alejan y perciben, otros tienen otras formas y otros tiempos. Necesitamos comprender esto. Dentro del proceso de aprendizaje, que es toda la vida, a mi punto de vista y a varias personas, es toda la vida, es interesantísimo esto. Es muy importante la creatividad y el juego. Para ser creativos despertamos un estímulo interno que da solución a las necesidades, deseos y sueños de los estudiantes y estudiantas de todas, de todas las personas en general. Mi nombre es Martín Gutiérrez. Suscríbete a mi canal de YouTube que es GoodMartinTango, G-U-T-T con I-N-G al final, Tango. La idea es que me ayudes, así sigo compartiendo contenidos con vos. Bueno, muy bien. Una solución podría ser que las maestras, maestros, niños, niñas, padres, madres, todes, elijamos jugar. Nunca perdamos el estímulo y el encanto de querer pasarla bien en la vida. La creatividad se alimenta de ver gente creativa y lo lúdico de ver personitas y personas jugando. Así que te preguntarás, pero ¿cómo logramos esto? Bueno, que la pregunta nos encuentre intentándolo, investigando y poniendo en práctica todo lo que nos divierte, nos hace felices y nos hace bien. Jugamos y creemos que somos creativos. Esa es otra herramienta. Comunicate, si querés tango, si querés stretching, doy clases. Que estés súper.